Voy corriendo sin detenerme, un amigo voy a ver Es muy divertido, es mi gran amigo, es Winnie el gran osito Buscando miedos, en cuenta de jazmín, Winnie donde te metes Problemas siempre hay que resolver Winnie Si algo difícil es, si algo horroroso es, si alguien te quiere atrapar Si muy solo está, no lo olvides jamás, hay alguien que viene, es mi gran amigo Es Winnie el gran osito, Winnie el gran osito Buscando miedos, en cuenta de jazmín, Winnie donde te metes Problemas siempre hay que resolver Winnie Si algo difícil es, si algo horroroso es, si alguien te quiere atrapar Si muy solo está, no lo olvides jamás Y alguien que viene, es mi gran amigo, es Winnie el gran osito A donde tú vas, a donde tú vas, yo siempre he divertido Mi gran amigo es, Winnie el gran osito Buscando miedos, en cuenta de jazmín, Winnie donde te metes Problemas siempre hay que resolver Winnie Si algo difícil es, si algo horroroso es, si alguien te quiere atrapar Si muy solo está, no lo olvides jamás, hay alguien que viene, es mi gran amigo Es Winnie el gran osito, Winnie nunca nos dejes Queremos estar siempre con Winnie y tú Las nuevas aventuras de Winnie y tú Las nuevas aventuras de Winnie y tú